Bienvenidos a Noticias LPG Multimedia, yo soy Héctor Acosta, estos son los titulares. Finaliza enjambre sísmico en Chalchoapa, pero no el de Oriente, según el Ministerio de Medio Ambiente. Localizan cementerio clandestino en Barrio Modelo de San Salvador. Agente de la PNC asesina a su padre y luego se suicida. El Ministerio de Medio Ambiente informó que en las últimas 48 horas la sismicidad ha disminuido considerablemente al sur de Chalchoapa, departamento de Santa Ana. La situación no es la misma para Chirilagua, en San Miguel e Intipucá, en La Unión, donde la actividad sísmica persiste y se han abierto más albergues y centros de acopio para las personas afectadas. La Fiscalía General de la República informó del hallazgo de un cementerio clandestino en el Barrio y Calle Modelo de la ciudad de San Salvador. Se confirmó este viernes que al menos dos cadáveres fueron localizados y las primeras investigaciones apuntan a que miembros de una clica de la MS-13 son los que habrían asesinado a las personas enterradas en ese lugar. Un agente de la División de Investigaciones de la PNC asesinó este viernes a su padre y luego se quitó la vida en Santo Tomás, San Salvador. El hombre identificado como René Alas García, de 43 años, y su progenitor Leopoldo Alas, de 73 años. De manera extraoficial se conoció que la gente había caído en depresión por la muerte de su madre y porque su esposa había emigrado a otro país, aunque esto aún no ha sido confirmado. En el ámbito deportivo el lateral, Daniel Alves, jugador del Paris Saint-Germain y titular habitual de la selección de Brasil, se perderá el Mundial de Rusia 2018 por la lesión que sufrió el martes en un ligamento de la rodilla derecha. Alves disputó los Mundiales de Sudáfrica y de Brasil y aspiraba a ir a Rusia para que esta fuera su última Copa del Mundo.